Hola que más YouTube, bueno aquí estamos en un almacén de Adidas Esta es la nueva camiseta de la selección colombiana La segunda pues La amarilla es la de local y esta es la de visitante Como podemos ver el logo de Adidas Vamos a ver aquí el logo de la operación Esta es la nueva camiseta de la selección colombiana La cual vamos a volver a Brasil 2014 Y por lo tanto, ahora contamos las camisetas de la selección colombiana Está más alto por que la selección colombiana Está masaja y haya un balón Esto es un instructions en colombiana